Foto de Disney, Incredibles 2, rompió el récord de debut en las salas de cine para una película animada, y Disney calcula que recaudó 180 millones de dólares en su primer fin de semana. El récord anterior lo tenía otra cinta de Pixar, llamada Finding Dory, que se estrenó con 135 millones de dólares en el 2016, Incredibles 2, surge 14 años después de la primera versión, de Incredibles. Brad Bird regresó como escritor y director de la cinta, que ha ganado elogios de la crítica, Incredibles 2, es además el segundo debut en junio más cuantioso, detrás solo de Jurassic World, estas son las 10 películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos y Canadá. Las cifras están en dólares 1, Incredibles 2, 180 millones 2, Oceans 8, 19,6 millones 3, 14,6 millones 4, Solo, A Star Wars Story 9,1 millones 5, Deadpool 2, 8,8 millones 6, Hereditary 7 millones 7, Superfly 6,3 millones 8, Avengers Infinity, Antiguar 5,3 millones 9, Adriff 2,1 millones 10, Book Club 1,9 millones